Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Cautocompro, mi nombre es Pablo Crochetti y hoy les vamos a estar hablando del nuevo Cadillac ATS 2.0 Turbo. Todos los rumores que se venían escuchando de que Cadillac quería competir en la línea deportiva de lujo están confirmados con la presentación de este nuevo modelo. El Cadillac ATS 2.0 viene en cuatro líneas, el base, el luxury, el premium y el performance. Exteriormente presenta una línea muy deportiva y también si el auto está detenido nos da la impresión de que está esperando la luz verde para salir corriendo. Peguemosle un vistazo, llantas de aluminio de 18 pulgadas, espejos retrovisores deportivos y alerón trasero le dan al Cadillac un look muy deportivo. En este modelo le quitan las dos puertas al sedán y nos ofrece un vehículo con el mismo lujo, el mismo performance del modelo con cuatro puertas. En lo que es el motor Cadillac ofrece dos motores, uno de cuatro cilindros y uno de seis cilindros más poderoso. En este modelo tenemos el cuatro cilindros 2.0 Turbo que produce 272 caballos de fuerza y 295 libras de torque. El consumo promedio es de 24 millas por galón, carretera, ciudad. Y esta potencia es transmitida a las ruedas mediante una transmisión automática de seis velocidades la cual en modalidad deportiva nos permite controlarla ya sea por medio de la palanca de cambios o por medio de las palancas detrás del volante. El interior del vehículo es elegante y presenta materiales de primera calidad con detalles en metal y fibra de carbono. Los asientos son de cuero y ofrece espacio para cuatro pasajeros. Asientos delanteros calefaccionados con ajustes automáticos y dos memorias para el asiento del conductor. Entrada y encendido sin llave. El tablero es deportivo y muestra una pantalla de LCD en el medio la cual nos mantiene informados del estado del vehículo y la podemos personalizar. La consola es completamente táctil con una pantalla de ocho pulgadas táctil que se utiliza como un teléfono inteligente la cual nos da acceso al sistema de navegación y al sistema Q, que es el sistema que Kaila ofrece para mantenernos en contacto con el vehículo y el mundo virtual. Para todas aquellas personas que están buscando un coupé de lujo, sacrificando espacio por un look un poco más deportivo esta es una opción para considerar. También no dejen de mirar a los rivales como ser la línea 4 de BMW o el Audi A5. Este modelo está a la venta por encima de los 38.000 dólares aunque según las opciones que elijamos podemos ir hasta 60.000 dólares. Para más información no dejen de visitarnos acá autocompro.com manejen con precaución y nos vemos la próxima.